Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor resucitado, que es el camino y la verdad y la vida hacia el Padre. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, en este quinto domingo de Pascua, que es un domingo también muy relacionado con el anterior, el cuarto domingo de Pascua o Domingo del Buen Pastor. En nuestra vida, nosotros estamos llamados a seguir a alguien o a veces un ideal. Y en ese seguimiento pueden haber grandes errores, ¿no? Es como poner la confianza en algo que fracasa o en algo que no es verdadero. Hoy nosotros somos invitados a seguir a Jesucristo porque Él es el verdadero camino, verdad y vida de nuestra existencia. Y continuamos con esta imagen de la Iglesia que va creciendo en Jerusalén. Va creciendo la Iglesia. Hoy pensamos que esa Iglesia está, pues, en cuarentena, ¿no? Estamos en cuarentena. Cientos, cientos de millones, pero seguimos siendo el grupo del Buen Pastor, el que sigue a Cristo. Es un grupo que va creciendo y evidentemente se dedica al servicio. Se nombran hoy los famosos siete diáconos, ¿verdad? Porque la Iglesia de Cristo no es aquella que simplemente, pues, alaba, hace colectas. No, es la Iglesia que sirve a los pobres. Por eso hoy el Salmo 22 o 32, perdón, dice, El Señor dice, cuida de los que temen en Él. Temer a Dios no es tenerle miedo, es poner en Él nuestra confianza. Entonces, nosotros, la Iglesia del Buen Pastor, la que va creciendo, la Iglesia que tiene un rostro de servicio, como el de estos siete personajes que fueron nombrados hoy, somos una Iglesia que al mismo tiempo, qué hermoso lo que dice Pedro, ¿no? Somos el rebaño del Señor y al mismo tiempo somos una edificación. Hoy, dice Pedro, ustedes, como piedras vivas, acérquense a la piedra fundamental, la piedra angular que es Cristo. Es un domingo para que nosotros, pues, tomemos conciencia. Rebaño del Señor, edificación del Señor, templo de Dios. Pero, ¿cómo? Bueno, siguiendo a Cristo, camino, verdad y vida. En la última cena le pregunta un discípulo, Bueno, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. Él dice, alguno le pregunta también, queremos ver al Padre. Los discípulos no terminaban de comprender la grandeza del misterio de Cristo. Y hoy Él se revela, con tres palabras que son palabras que se aplicaban a la misma Escritura en el Antiguo Testamento, ¿no? Se decía que la palabra era camino para ir a Dios, que tenía la fuente de la vida y que la palabra era la verdad. ¿Cómo Cristo no se va a aplicar esos tres adjetivos, esos tres calificativos a sí mismo? Él es el camino para ir al Padre. Hay muchas religiones, hay muchas formas de ser bueno, pero este camino es especial. Es el camino puesto por Dios. Cristo es el que nos da la vida con su misterio pascual. Y sobre todo, hermanos, Cristo es la verdad. En Juan 17 dice el Señor Padre, No te pido que los saques del mundo, sino que los consagres en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es el mismo Señor Jesús. Es un domingo, pues, de invitación a la fidelidad. Sí, hoy queremos escoger a quién seguimos, qué idea tenemos. Hoy el mundo no está como para seguir a Dios. A veces se decide quién es mi Dios. Pero nosotros no. Como cristianos católicos sabemos que hay un camino, hay una verdad, hay una vida, a la cual nosotros no podemos manejar a nuestro gusto, ¿no? Hoy se habla de elegir la religión, la iglesia que quiero, como cuando uno escoge qué va a comer en el menú. Dios no es un platillo para ti. Eres tú el que toma parte de su misterio de vida a través del santo bautismo y de la vida en la fe. Que María Santísima continúe orando para que nosotros superemos esta pandemia y sus terribles consecuencias, no sólo de enfermedad, sino de pobreza. María, Madre de buen pastor, María, Madre de la iglesia, ruega por nosotros. Aleluya. María, Madre de la iglesia,